Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Me hirió el pecado Yo fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzo, amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí, por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí, por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Fuerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz En la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí, por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz En la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí, por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz En la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí, por fe, lo vi a Jesús Cuando las trompetas suenen En aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas A su patria lleguen ya Y que sea pasada lista Llega a estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados Entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista Porque el día está Y que sea pasada lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Y a su nombre Gloria Brilla su lumbre viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciéndolo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube La multitud escarneciéndolo indolente Tenga riquezas sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá en la gloria el majestuosa nube Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero Jesucristo Pero Jesucristo Que me está probando Me llevará Me llevará a salvo Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Por eso Muchas gracias Señor Gloria A todas las razas De linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa No hecha de manos Fue a prepararnos Fue a prepararnos A la santación A la santación Más allá del sol 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor soy Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido, perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial Enoc, Moisés y Elías Enoc, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial El Hijo de Dios Por la gracia de Jesucristo Por la gracia de Jesucristo a su reino Yo iré Porque a mí Él me ha redimido Yo lo seguiré Andaré Andaré Volando en los cielos Junto con Él Porque a mí Ya me ha convertido Aguila Seré Cuando venga mi Jesucristo yo lo esperaré Con mis cantos y alabanzas lo recibiré Muy contento y entusiasmado feliz gritaré Aleluya, gloria al Señor y lo seguiré ¡Suscríbete al canal! Andaré volando muy alto y me gozaré Mi alimento será muy rico, será leche y miel Andaré en los aires volando y feliz yo seré Por la gracia de Jesucristo aquí la seré Cuando venga mi Jesucristo yo lo esperaré Con mis cantos y alabanzas lo recibiré Muy contento y entusiasmado feliz gritaré Aleluya, gloria al Señor y lo seguiré ¡Suscríbete al canal! Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grande es. Maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tuyo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguir que a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh cuan pura y santa delicia. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. En tu grande amor, en tu cruz, llévame, oh buen pastor. En tu grande amor, no comprenderé, cuál es la profundidad. Hasta que contigo, en tu grande amor, en tu grande amor. Hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, 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 cerca de tu cruz. En tu cruz, en tu cruz, en tu cruz, en tu cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí con la fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y vive en Cristo, trae la paz, con él la brindaré La suyo soy y doy mi paz, a nadie temeré En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por la fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con Jesús A Jesucristo ven sin tardar Que entre nosotros hoy al estar Y te convida con dulce a paz Tierno diciendo ven Oh, tan grata es nuestra reunión Cuando al fin en celeste al mansión Con él estemos de comunión Un santo eterno bien Piensa que el sol lo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tu vida al estar Vuelve a decirte ven Años de mi alma en realidad vivió Ignorando a quien por mí sufrió O que en el aparte de los hermanos Que en el Salvador El Salvador ¡Gracias por ver el video! 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 Sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Si mi fe ha de caer Él me sostendrá Él me sostendrá En la tentación yo sé Él me sostendrá No podría estar de pie En la oscuridad Pues mi amor muy frágil Pues mi amor muy frágil es Él se goza Él se goza en quien salvó Él me sostendrá Ante el precioso soy Ante el precioso soy Él me sostendrá Sus promesas Sus promesas fieles son Mi alma guardará Alto precio Él pagó Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el salvador Pues me ama el salvador Él me sostendrá Él sufrió por mí y murió Él me sostendrá La justicia Él cumplió Él me sostendrá Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él Él me sostendrá Hasta que le pueda ver Él regresará Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá en tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré en tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cada día te bendeciré generación la generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos cada día te bendeciré y alabaré en tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cada día te bendeciré cada día y para siempre y para siempre y para siempre no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.